Me encanta, me encanta grabarles videos de TikToks. Por suerte, a ustedes también les encanta. O eso parece. Y como TikTok es una fuente inagotable de recursos sobre feminismo, vengo a traerles un nuevo pupurrí. Pupurrí, no sé cómo se dice. Para que veamos, contestemos, rebatamos y ustedes también opinen acá abajo. Acuérdense de que por cada TikTok me pueden dejar un comentario comentando qué les parece a ustedes o qué opinión tienen y si piensan que la chica del video está en lo correcto o no y por qué. Por favor, como siempre, les pido que no se les ocurra ir a insultar a ninguna chica ni ir a denunciarla ni nada. Porque Stivalis, concretamente, está teniendo problemas con su cuenta de TikTok de que se la están denunciando de forma masiva para borrarle la cuenta. Y eso está muy feo. Creemos en la libertad, creemos que todo el mundo, por equivocado que nosotros creamos que puede estar, tiene derecho a dar su opinión y no creemos en la censura. Así que no vamos a ir por la vida censurando gente. Por favor, les pido que por muy mal que les pueda caer o por muy en desacuerdo que puedan estar con ella, no se metan ahora a tratar de denunciarla ni nada por el estilo. Saben que a mí me gusta hablarles mucho de la criminalización del varón. De cómo el hecho de ser varón, de nacer hombre, automáticamente te convierte en un criminal de la cultura pa' afuera. Y estas distinciones nos las podríamos poner a hacer por peso, por altura, por color de piel, por color de pelo, por color de ojos, por profesión, por lo que sea. Y en ningún caso se nos ocurriría decir, porque más delitos los que vete a la gente con ojos azules, pues toda la gente con ojos azules son potenciales criminales. Pero bueno, esta chica que les voy a mostrar ahora no opina lo mismo. Vamos a ver. Dice mi mamá que no me puedo quedar a mí en tu casa porque tienes un papá, dos hermanos y un abuelo. Hay que uno nunca sabe. Que tengas un papá, dos hermanos y un abuelo, aparentemente es un riesgo para la vida de cualquier mujer. No se te ocurra tener familiares machos, ¿eh? Lo de ir a dormir a la casa de una amiga hoy en día se terminó. Porque tu amiga tiene papá. Les digo una cosa, si tratamos así como de la situación de que estamos hablando de menores de edad, les digo que el peligro está más con que tengan mamá, con que tengan... No, sí, mi hermana ni siquiera, con que tengan mamá. Porque los números más altos de infanticidio son las madres. Pero nadie tiene problema mandar a su hijo, a un infante, a la casa de una mujer. Porque no se asume un pecado original por parte de la mujer que la puede llevar potencialmente a niños a lo random. Yo me imagino lo que debe ser un padre que con todo el amor del mundo cría a su hija con valores, con amor, con sentido, como hacen la mayoría de padres. Que no, a diferencia de lo que les quiere hacer creer el feminismo hegemónico. No, la mayoría de padres no son malos padres, no son abusadores, ni son pedofilios, ni son machinos. Son buenos padres y ya está. Imagínate ser uno de esos padres y que tu hija tenga que nunca poder vivir la experiencia de invitar a una amiga a dormir a casa porque la madre de la amiga de tu hija piensa que por simplemente ser hombre, poder llegar a hacerle algo a la niña. Imagínate esa situación, imagínate que esos dos, ¿no les parece un pelín, un pelín deshumanizante y denigrante? Y si nos pusiéramos ahora a hacer un estudio de si son las personas de pelo oscuro las que cometen más crímenes vamos a empezar a no enviar a los hijos a sitios donde hayan profesores de pelo oscuro o no. O esto es un prejuicio basado en el género meramente. Una forma de discriminación de género. Ahora vamos a ver este otro, que no tenemos alguna protagonista para el vídeo y este vídeo va con musiquita de fondo, pero como no queremos que YouTube nos desmonedice pues todos los vídeos que tengan musiquita de fondo se los van a escuchar en silencio. La música se la imaginan ustedes en sus cabezas. Dice, las feministas de antes no hacían nada de lo que hacen las actuales. ¿Eso crees? Mira esto. Sí, feministas antiguas yendo presas, feministas antiguas pintando paredes, feministas antiguas subidas a un monumento. Esto pasa cuando ni de un lado ni del otro saben nada de historia. Por un lado, la gente que no sabe de historia, que critica el feminismo, dice, las feministas antes no eran así. Y por el otro lado, las feministas que defienden esto, que tampoco saben de historia, piensan que el feminismo era esto antes. A ver, no. Estos vídeos, estas imágenes, pertenecen a la era sufragista, a la primera ola del feminismo donde lo que se trataba de conquistar por parte de los primeros indicios de lo que luego se convirtió en el movimiento feminista luchaban, que era por la obtención de los derechos fundamentales, los derechos ciudadanos. En esta época, en Gran Bretaña, lo que sucedía es que había dos ramas principales de las sufragistas. Por un lado estaba la corriente de Emmeline Panskour, que defendía un feminismo no mixto con reclamos violentos. Mientras que por el otro lado estaba la rama, la corriente de Millicent Fawcett. Si yo hubiera sido sufragista, si yo hubiera nacido en esa época, yo hubiera estado con Millicent. Porque la movida de Millicent era una agrupación mixta donde los hombres que también creían en sufragismo, que de hecho, esto lo cuentan poco, pero eran muchos, podían estar incluidos y además sus reclamos eran moderados. Estas feministas hasta prendían fuego las casas de los dirigentes políticos de esa época. Estas no. ¿Saben qué pasó? Ninguna de las dos consiguió el sufragio femenino. ¿Cómo se consiguió? Cuando los hombres tuvieron que ir a la guerra, las mujeres tuvieron que reemplazar sus puestos de trabajo y las sufragistas que habían ido presas fueron indultadas a cambio de hacer la campaña para que los hombres vayan a la guerra. Que era la campaña de las plumas blancas. Cuando se dieron cuenta de que las mujeres podían servir y ser funcionales también y servir como fuerza de trabajo para conseguir cosas y riquezas para el propio país, ahí dijeron capaz las podemos dejar currar. No es que un día un grupo de señores machistas sentados en una mesa dijeron nos están quemando hogueras y están pintando paredes. Me parece que son un peligro para la estabilidad de esta nación y vamos a permitirles trabajar. ¡Otro vídeo en silencio! Para las mujeres que apenas van entrando en el feminismo. Tranquilas, la deconstrucción es muy difícil, pero lo estás haciendo increíble. Acuérdense que no están solas y que aquí no las vamos a juzgar por sus decisiones. Bueno, yo me considero feminista y me siento juzgada por mis decisiones y opiniones continuamente por el feminismo. De hecho, cualquier persona que haya pertenecido a la rama radical del feminismo y luego ya se haya separado les puede contar cómo de juzgada te podés llegar a sentir por tus compañeras. Y si no, léanse este hilo. Que es de una chica que perteneció al feminismo radical y cuenta las atrocidades que se ha visto obligada a vivir. Olvídense de los haters. Si el feminismo no fuera tan poderoso, la gente no pasaría tanto tiempo atacándolo. Imagínense esto con cualquier régimen totalitario, con cualquier religión opresiva, con cualquier secta. Literalmente podrían decir lo mismo. ¡Qué puto peligro! ¡Qué puto peligro! Esto es una falacia. Si la gente se pasa mucho tiempo atacándolo, quizás hay muchas cosas que son bastante cuestionables. Podrían hacer un poco de autocrítica en el proceso. ¡Las queremos! Yo no me siento querida nunca. Bueno, sí, sí me siento querida, pero no por las feministas. Vamos con uno de Stivalis, que sé que les encanta. Hace unos días, esta chica hizo este experimento en su Instagram y me gustaría compartírselos. Primero subió una historia en la que puso solo hombres. ¿Qué harían si despertara en un mundo sin mujeres? Seguramente harían chistes. Harían chistes que no pueden hacer con la mayoría de mujeres del mundo. Creo que harían eso. Lo que pasa es que las otras cosas que harían, como por ejemplo, no sé, no ser denunciados falsamente o no ser psicológicamente agarridos, abusados y maltratados por sus parejas, no podrían hacerlo si no hay mujeres. Porque se van las mujeres y se va ese problema. Pero bueno, ponele que no. Ponele que esa respuesta no es válida, ¿no? Vamos, vamos a seguir viendo. Las respuestas de los hombres fueron tipo así. Lloro, lloro mucho, me pondría muy triste, extrañaría a todas las mujeres de mi vida. Por el otro lado, puso una historia que decía, solo mujeres, ¿qué harían si despertaran en un mundo sin hombres? Y las respuestas fueron muy distintas. Ponerme faldas, salir sin miedo, salir de noche, me iría a pasear sola. A lo que llegamos a esta conclusión. Esta es la diferencia entre las realidades que vivimos. Mientras que nosotras deseamos, aspiramos a vivir con libertad, los hombres ya en importancia le dan porque siempre han tenido libertad. No, es que los recortes de libertad que tienen hoy en día los hombres vienen de la mano de las mujeres, ¿no? Evidentemente no de todas las mujeres, no de ustedes que están viendo, no de mí probablemente, o sea, hay un montón de mujeres que no entran en esta bolsa, en este paquete, ¿no? Pero convengamos que estas problemáticas a las que hoy se ven sometidos los hombres no existirían de no existir las mujeres en general como grupo. Pero ni siquiera ese es el point. A mí me gustaría que alguna de estas personas hiciera el ejercicio, el ejercicio, el ejercicio de conexión con la realidad, de caminar por la calle y cada vez que te cruces a un tipo, a un tipo que no te grita nada, que no te toca, que no te mira de forma lasciva y asquerosa, que cada uno que veas lo cuentes. Ponele que alguno, que ya es mucho, esto pasa en Latinoamérica nada más, acá en España no, no todos los días un tío te dice algo horrible, en Argentina, en Argentina así pasa. Pero incluso aunque tuvieras uno al día, calcula ese uno frente a todo el resto de hombres que se comportaron de forma absolutamente decente para con tu persona y comparalo. ¿Es justo ese juicio que estamos haciendo frente a los hombres? ¿Es justo que demos por sentado que debemos tener la miedo a todo hombre que vemos por la calle? Porque uno de, no sé, 70, nos miró de una forma desagradable, nos dijo un comentario feo o incluso nos tocó, lo cual sería como la peor de las escalas de esa situación. ¿Es justo ese juicio? Porque yo creo que no. La respuesta de los hombres fue distinta a la de las mujeres porque ellos no le dan importancia a poderse vestir como quieran, a salir a la hora que quieran, porque pueden hacerlo. Eso es verdad. Las formas de discriminación a las que se han visto sometidos históricamente mujeres y hombres es distinta. Y la mujer históricamente ha sido más valuada por su sexo y por su cuerpo que los hombres. Ahora, los hombres podrían hacer este mismo ejercicio con no tener que ser ellos los que tienen que morirse trabajando, tener una edad de jubilación más alta, no poder acceder a determinadas ayudas como si sos refugiado, poder entrar a otro país a menos que vayas acompañado a otra mujer. Eso también es un ataque a la libertad de los hombres. Y todos estos tipos de ataques a los hombres no se consideran jamás. Los hombres claramente valoran su libertad. Pero están tan acostumbrados y se les ha enseñado tanto a que su rol es el de callarse la boca y no quejarse de las injusticias que le toca vivir que ni siquiera somos capaces de verlos. Antiguamente tampoco habían tantas mujeres que denunciaban a sus maridos maltratadores, a los que en efecto lo eran. Y fue por medio de movimientos que impulsaron a que las mujeres empezaron a atreverse a hacerlo y a programas que le daban ayuda a estas mujeres que las mujeres empezaron a atreverse cada vez más a denunciar estas situaciones de injusticia. Sin embargo, los hombres no van a poder hacer jamás eso si en el proceso jamás les damos la mano y jamás les hacemos sentir que estamos escuchando y que le damos importancia a sus reclamos. No sé si esa respuesta te vale. Esta mujer de TikTok piensa que es la dueña del espacio público. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Recuerden, hombres, ustedes no pueden ir a las marchas feministas. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Vos? Por una simple razón que es porque ustedes, como son hombres, incomodan. Te puedo entender, a pesar de que me parece un juicio injusto, que incomode a una chica que fue abusada. Te lo puedo entender. Porque aunque mediante la racionalidad puedas argumentar que evidentemente no todos los hombres, y de hecho la mayoría, no cometen este tipo de atrocidades, en una situación de trauma por un abuso, es normal que tu análisis no sea del todo racional. Sin embargo, que una feminista a lo random te diga que los hombres no pueden ir a las concentraciones feministas porque hay un grupo de mujeres que se sienten de esa manera, eso ya me parece bastante más cuestionable. Sobre todo porque incluso, bueno, se arma una empresa privada donde solo trabajan mujeres, que de hecho eso se ha hecho. Ya hubo una empresa que fue compuesta única y exclusivamente por mujeres y que terminó fundiendo debido a los problemas constantes que habían entre las empleadas. Pero bueno, incluso en ese caso, vos podés decidir quién entra, quién no, al fin y al cabo, tus reglas. Pero en el espacio público, en el espacio público, vos no podés decidir quién puede entrar y quién no. Y mismamente por estas chicas abusadas, muchas de ellas seguramente tendrían miedo de ir a una concentración si saben que se pueden encontrar hombres y se sentirían más seguras si van con su papá, con su hermano o con su novio. Que si se saben que si se encuentran a su abogador o alguno que le quiera hacer algo, este le parte la puta cara. Sí, lamentablemente, solo por ser hombres, incomodan a las demás mujeres que están ahí. ¿Por qué? Porque lamentablemente a la gran mayoría de todas esas mujeres que están ahí marchando han sido agredidas por hombres. No, la gran mayoría de mujeres no fueron agredidas por hombres. Eso es una falacia. Claro, lo que pasa es que nadie tuitea hoy no fui agredida por un hombre. A diferencia de todos los otros días en los que tampoco fui abusada por un hombre. No, la gente hace públicas las situaciones de mierda. Es normal que si vos vas a ver las reviews de un restaurante, te encuentres mayoritariamente unos comentarios negativos y algún que otro positivo. Porque en general, la gente que se siente satisfecha por un servicio no siente la necesidad de posteriormente ir a buscarlo y ponerle Ah, estuvo todo muy bien. Eso lo hace la gente buena onda o la gente a la que en el mismo restaurante le piden que si se sintieron cómodos con el servicio les hagan una buena review. Pero lo normal, y esto lo sabrás vos mismo, porque vos mismo habrás ido a restaurantes donde quedaste conforme con el servicio y no te quejaste. Sin embargo, si fuiste alguno que sí, luego fuiste a TripAdvisor o a las recomendaciones de Google Maps y pusiste Servicio de mierda. ¿A que sí? Bueno, con todo es lo mismo. Nadie hace una denuncia porque no le pasa nada. Entonces, si ves un montón de denuncias de repente dices ¡Oh, Dios mío! Todas las mujeres han sido abusadas. No, no, no va así. Ahí estás viendo todas juntas a la minoría que sí vivió esa situación. Y si alguien viene a decirme no todos... Es que no todos, mamita. De hecho, no la mitad, no un cuarto. Capta que nosotras no sabemos quién eres. No, y nosotras no sabemos quién sos vos. Y si vos sos una ped... Si vos sos una infantila, si vos sos lo que sea, tampoco lo podemos saber. Y sin embargo, por algo existe la presunción de inocencia donde tratamos de esperar lo mejor del otro y no lo peor. Y por esa misma regla 3, no vayas nunca a ningún lado. No salgas de tu casa. No te subas en un Uber. No tomes el transporte público. Ni vayas a la oficina de tu jefe cuando te pide que vayas. Porque, ojo, nunca sabes. Entonces, quédate encerrado en tu casa, en tu cuarto, en un armario, con un arma en la mano, por las dudas, como si estuvieras en un apocalipsis zombie constante. No sabemos ni cómo te llamas. Y no es como que tengamos un radar para saber quién es un abusador y quién no. Imagínate vivir en ese nivel de paranoia. Todo el tiempo estás... Abusadores, abusadores, no sé dónde hay abusadores, no puedo reconocer a los abusadores. Cualquiera puede ser un abusador. Chicas, y al final, el 70% del miedo y la incomodidad y la frustración y el peso que sienten en sus corazones y en su alma todos los días parte más de ese autobombo que le dan a la histeria colectiva que a lo que realmente pasan los hechos. Quién violenta y quién no. Así que preferimos tomar precauciones, que es que no vengan. Simplemente no tienen por qué venir a marchar. Y esto ya es una cuestión legal. Vos no le podés decir a nadie dónde no puede ir dentro del espacio público. Vos podés estar donde quieras. Derecho a la libre circulación. Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los hombres que perdieron a sus hijas sí pueden marchar hasta atrás de toda la marcha. Vos le tenés que autorizar a un pobre padre que ha perdido a su hija a que marche atrás. El hombre que ha perdido a su hija tiene derecho a marchar donde se decante el culo. Incluso, mirá, teniendo en cuenta que en realidad si en un espacio público podrían estar donde sea, te entiendo incluso las filas separatistas. Que bueno, de hecho, en una de esas filas no mixtas, en el 8M, echaron a mi cámara. No es que no dejan estar a hombres que van a manifestarse. Es que no dejan de entrar ni a gente que viene a documentar, a darle visibilidad al asunto. Pero ustedes que se van a acompañar o lo que sea, no van. ¿Por qué? ¿Y vos quién sos para decidir eso, Marta? No, Marta no, se llama Carmen. Vamos a ver esta que hace como performance, actúa. De seguro se lo está inventando, güey. Nadie dice eso. Literalmente nadie dice eso. O eso es lo que ustedes escuchan cuando alguien habla de las denuncias falsas. La gente que cree que existen las denuncias falsas, porque de hecho la evidencia apunta a eso, no sé si para el momento en el que este video se suba va a estar subido o no, pero hace poco subí o en unos días voy a subir un video sobre las denuncias falsas. Así que, atentís. Pero la gente que habla de las denuncias falsas no dice esto, no dice, ah, seguro se lo está inventando. Dice que no se puede acusar tan a la ligera a la gente sin tener evidencia y esperar que sin una sentencia firme la gente escrache, lo echa del trabajo, le escupa la cara y le robe el perro a la persona que se está acusando. No mames, güey. Nuevo remix, güey. Remix. Estará hablando del llenador y de estufo. El remix lo hicieron ustedes y lo bailan en las discotecas. No, hombre, güey. Son bien flojas, güey. Ahora no van a ir a trabajar, güey. ¿Quién me va a hacer de cocinar? Ay, ¿quién me va a hacer un sándwich? A ver, si somos técnicos, en realidad, si la mujer no va a trabajar, se queda en casa y tiene más posibilidades para hacer sándwiches. No sé si se dieron cuenta de eso a la hora de lavar el TikTok. Pero bueno, convengamos que sí, es una boludez, es una tontería. El tema de la crítica de hacer paros por el feminismo es que es básicamente irse para atrás. Porque antes las feministas pedían poder ser válidas para trabajar y ahora para reclamar ese mismo feminismo quieren dejar de hacerlo. Cuando dicen no van a lograr nada así no se refieren a una manifestación. Las manifestaciones han servido a cosas históricamente. Hablan de eso, de quemar una catedral que es un monumento histórico. Hablan de prender fuego cosas, hablan de agarrir hombres. Pero sí, manifístense, manifístense todo lo que quieran. Yo estoy muy a favor del derecho a la manifestación. Estíbalis de vuelta. Cuéntanos, Estíbalis. En las preguntas que me hacen en Instagram me pusieron ¿Me explicas eso de que la violencia tiene o no género? Para empezar, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es la violencia ejercida de parte de un hombre a una mujer. A ver, no, Estíbalis, ya lo hablamos esto. Y te digo, lo hablamos porque lo hablamos literalmente. Estuvimos hablando, intercambiando un par de mensajes por Instagram y hablamos porque vio el video que le dediqué. Ojalá, Estíbalis, pronto tengas tiempo para echarle un vistacillo a las cosas que te envié y tal. ¿Por qué no? O sea, todavía la ONU insiste en que la violencia de género la ONU, no te estoy hablando de un blog random o no. La ONU insiste en que la violencia de género es la violencia basada en un motivo de género y que pueden sufrir las mujeres, hombres, niños y niñas. No es de un género a otro. Eso es un homicidio. Normal, no se distingue por género. Bueno, pues porque la violencia de género considera antecedentes históricos. La violencia que reciben las mujeres de parte de los hombres es una violencia sistemática. Esto no significa que los hombres no puedan recibir violencia de parte de las mujeres. Recordemos que el feminismo no niega la existencia de mujeres violentas y agresoras, tanto de otras mujeres como de hombres. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que las mujeres han sido violentadas por ser mujeres. Deshumanizando al varón, que tiene además dentro del libro un montón de fuentes que las pueden consultar independientemente cada una. En las leyes de los francos, por ejemplo, se penaba la muerte de una mujer libre con mayor severidad que la de un hombre del mismo estatus y en algunas versiones de la ley, su asesor recibía el mismo castigo que el de un conde. También existían penas por tocarlas, comenzando por los dedos y aumentando según la intimidad del toque o insultarlas, algo que se daba en algunos fueros hispanos como el de Baeza. Del mismo modo, la mujer también recibía un trato penal favorable en numerosos escenarios y las agresiones sexuales se penaban en el pasado con castigos superiores a los que recoge las leyes contemporáneas. Lo que existía, en definitiva, era un intercambio de estatus por protección. Deshumanizando al varón, librazo, más largo que el segundo sexo de Simón de Beauvoir, lo recomiendo siempre, no voy a parar de recomendarlo nunca jamás en la vida. Por eso es que este capítulo del que lo acabo de extraer habla de que el rol de la mujer históricamente calzaba más en un contexto de infantilización que del de opresión. Continúa, de hecho, diciendo en otra parte, hoy no sería difícil aceptar que una mujer estuviera dispuesta a ceder parte de su libertad a cambio de protección y provisión. El occidente actual es un mundo lleno de posibilidades, movilidad social y hasta trabajos excitantes, donde los medios de transporte pueden situarte en unas horas en otra parte del mundo. Sin embargo, para la dracera medieval de una aldea campesina, protección y provisión podían ser preferibles, cediendo cierta parte de su autonomía personal a una libertad que no era comparable a la nuestra a día de hoy. Entonces existe un antecedente histórico que todavía existe en el presente de odio irracional a la mujer. No, era más bien de hiperprotección irracional si se le quiere. No había un odio intrínseco masculino hacia las mujeres. Era una organización social donde se medía por el productivismo porque eran épocas mucho más difíciles de afrontar y venía mejor hacerlo de este modo, tanto para las mujeres como para los hombres. Es verdad que a día de hoy es muy cuestionable y hay muchas cosas que están bien que se hayan reformado porque nuestro mundo ha cambiado. Pero tampoco lo pintemos de esa manera porque la historia no le da la mano. Lo que conocemos como misoginia. Por lo tanto, las causas de la violencia de los hombres a las mujeres es distinta que las mujeres a los hombres. También existe la misandria y sin embargo nadie considera que un crimen misándrico sea violencia de género cuando en efecto sí lo es porque se da por un motivo de género y así lo recoge también la ONU, insisto. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado otro video más de TikTok y si quieren más videos de TikTok me comparten este con una fuerza brutal que si no me enfado no hago más. Algo, un chantajeado, viste. No, en serio, por favor, me gusta mucho hacer videos de TikTok pero si no funciona no voy a poder seguir diciéndolos porque tengo que ganarme la vida. Así que hagan funcionar este video, por favor. Muchos comentarios, muchos likes, muchas compartidas, muchas suscribidas, muchas campaniteadas, mucho todo, ¿saben? Por favor, yo ya no sé cómo pedirlo, por favor, por favor, chicos, si ustedes piensan que no hace la diferencia que ustedes vayan a poner un comentario, le den un like o compartan el video en sus redes sociales pero es que si todo el mundo pensara si mi video no llegaría en ninguna parte así que por favor sáquense el autosaboteo de dentro de pensar que ustedes solos no pueden conseguir nada y súbense y compartan el video. Y si quieren ver los videos por adelantado ya saben que lo que tienen que hacer es sumarse a mi Patreon que dependiendo del tier al que te sumes podés obtener unas recompensas u otras. Además, todos los Patreons pueden ver los videos que suba por adelantado es decir, si ustedes vieron este video ahora quizás los Patreons los vieron hace unos días y todos los nuevos Patreons que estén en el tier de 5 dólares o más se vienen conmigo a mi grupo de Telegram donde nos contamos movidas y charlamos y tal. En fin, los amo, cabezas de pollo.